Tu color asignado es... Ojalá me toque el paliacate verde. Blanco. ¿Blanco? Hola papá, ya me voy a la escuela. Hijo, ¿por qué estás usando el paliacate blanco? Porque este me tocó, papá. No, hijo, esto es inaceptable. Cámbiate ese paliacate por otro color. Papá, ¿pero este paliacate fue el que me tocó? Sí, me escuchaste o no. ¿Quieres vivir? Cámbiate ese paliacate ya. Ok, pero no entiendo por qué me pides... Y cualquiera que te pregunte, no digas que te tocó el paliacate blanco. ¿Me escuchaste? Ok. ¿Qué onda, amigo? ¿Te tocó el paliacate rosa? Ah, sí. Qué bueno, Salinas. Me alegro por ti. Tienes mucha suerte de que no te haya tocado el paliacate blanco. ¿Suerte? ¿Por qué? Porque... Bueno, lo sabrás más tarde. Ya me tengo que ir. Nos vemos. Salinas, ¿viste lo que le pasó a César? No, ¿qué le pasó? Se desmayó porque estaba usando un paliacate de otro color. Dicen que si portas uno que no es el tuyo, puedes morir. Necesito cambiarme esto ya. Wow, wow, wow. ¿Qué haces con ese paliacate? Este me tocó. ¿En serio? Júralo. Sí, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Es que el paliacate blanco... Wow, wow, wow. ¿Qué haces con ese paliacate? Este me tocó. ¿En serio? Júralo. Sí, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Es que el paliacate blanco... Están designados a jugar un juego. ¿Un juego? ¿De qué hablas? Sí, es un juego muy malo y la verdad es que... Atención, atención. A todos los chicos que sacaron el paliacate blanco se les pide que pasen a la sala 4. Ya escuchaste, niño. Vámonos. No, esperen. Oigan, ¿de qué trata el juego? Bienvenidos, chicos. No sé si ya les comentaron, pero aquí se jugará un juego todos los que sacaron el paliacate blanco. Ah, sí, pero ¿de qué trata el juego? Es un juego relativamente sencillo. De hecho, creo que todos lo han jugado de niños. La única diferencia es que solamente uno puede sobrevivir. ¿Espera, qué? Yo no quiero participar en este juego. ¿Cómo me salgo de aquí? La única forma de salir es terminando el juego. Ahora sí, expliquemos las reglas del juego. Simplemente tienen que obedecer las órdenes. Y este juego se llama... Simón dice... Muy bien, participantes. El juego empieza en... Tres, dos, uno... Simón dice... Todos, tóquense la cabeza. Rápido, todas las manos a la cabeza. Tóquense la nariz. Esperen, no ha dicho Simón dice. Carlos, no te toquen la... Simón dice... Rompe tu teléfono. Ah, demonios. Simón dice... ¡Quédense quietos! Ya pueden caminar. Simón dice... Ya pueden caminar. Ya quiero salir de este maldito juego. Solo quedan dos participantes. Así que... Simón dice... Elimina a tu contrincante. Solo quedan dos participantes. Así que... Simón dice... Elimina a tu contrincante. No, espera. ¿Qué estás haciendo? Lo siento, Salinas. Pero no tengo otra opción. Espera. Yo tengo la misma opción. Sé que podemos encontrar una solución. Pero... ¿Qué solución podemos encontrar? ¿Cómo saldremos de esto? No hay salida. Lo siento. ¿Ya me pueden dejar salir? He hecho muchas cosas horribles. Ya paren el juego. Simón dice... Ha acabado el juego. Y tú has ganado. Genial. Pero... Para abandonar el juego... Tendrás que elegir a tu sustituto. Y esto está entre las opciones de... Tu mamá. Tu papá. O tu hermano. No. Eso no es justo. Eso no estaba en las reglas del juego. Elige. En tres. Dos. Uno. Muy bien, hijo. Pronto sabrás tu temperatura. Sí. Espero enorgullecer a la familia. Así será, hijo. Ve a la escuela. Oigan, ¿por qué tenemos temperaturas tan altas en comparación con los humanos? Es lógico. Somos demonios. Tenemos fuego fluyendo por nuestras venas. Oigan, ¿y cuál es la temperatura más alta? Pues el propio rey demonio tiene un millón de grados. Sí. Eso es lo que escuché. Es muy poderoso. Muy bien, chicos. Hoy sabrán su temperatura final. Profesor, ¿hay clasificaciones? Así es, Salinas. Si tu clasificación es menor a 100 grados, será débil. Si estás entre mil y cinco mil, tu clasificación será normal. Y si tienes más de cinco mil, tu clasificación será superior. ¿Ya sabes su clasificación, chicos? Sí, estoy en los tres mil grados. ¿Soy alguien normal? Ja, ja, debilucho. Yo tengo seis mil. Soy superior. ¿Y tú, Salinas? Yo todavía no sé cuál es mi clasificación. ¿Qué? ¿Ya sabes su clasificación, chicos? Sí, estoy en los tres mil grados. ¿Soy alguien normal? Ja, ja, debilucho. Yo tengo seis mil. Soy superior. ¿Y tú, Salinas? Yo todavía no sé cuál es mi clasificación. ¿Qué? ¿Qué pasó, Salinas? ¿Ya sabes tu clasificación? Ah, no, aún no. Ya dinos, ¿qué te tocó? Lo siento, me tengo que ir. Muy bien, alumnos. Ya la mayoría sabe su clasificación, ¿verdad? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, todos listos para servir a su rey. Profesor, ¿qué pasaría si tienes menos un millón? Eso no pasaría, Salinas. Al menos que fueras otra criatura. Papá, obtuve menos un millón. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué soy? Ay, no. Temía que esto pasara. ¿De qué hablas? Hijo, tienes que huir. Pero ya. ¿Pero por qué? No entiendes. Tú no perteneces aquí. Salinas, me mandaron por ti. El rey demonio te está buscando. ¿Qué? Hijo, lo que pasa es que tú eres... Salinas, me mandaron por ti. El rey demonio te está buscando. ¿Qué? Hijo, lo que pasa es que tú eres... Tú eres un ángel, hijo. ¿Un ángel? Pero tú eres un demonio. Y eres mi papá. Hijo, hace muchos años... Yo... Me casé con tu madre. Y ella era un ángel. ¿Qué? De hecho, no era cualquier ángel. Era la reina de los ángeles. O sea que yo soy... Sí, hijo. Eres la descendencia de los reyes ángeles. Muy bien. ¿Dónde está ese muchacho? Ah, rey demonio. Sí vine por él. Aquí está. No sirves para nada. ¿Qué le hizo? ¿Por qué lo desapareció? Mire nada más a quién tenemos. A la descendencia de la reina ángel. Señor, por favor no le haga nada. Es mi hijo. Tú conoces las reglas. Por eso te eliminaré también. Oh no, no lo hará. Por eso te eliminaré también. Oh no, no lo hará. ¿Qué? ¿Cómo desarrollaste tus poderes tan rápido? Guau, esta fuerza de luz... La siento muy poderosa. Acabaré contigo. No, no lo creo. Hijo, ¿cómo hiciste eso? No lo sé, papá. Solo tuve miedo de que te hicieran algo. Hijo, tienes que irte de aquí. No puedes quedarte. Tienes que ir a donde perteneces. Pero, papá... Lo sé. Pero no te preocupes. Tu mamá te estará esperando allá. Y yo siempre estaré orgulloso de ti. Anda, ve. Tu número de palabras será... La bolsa cuesta mil palabras, por favor. Um... ¿Está todo bien? Lo que sucede es que no tengo tantas palabras. Entonces tienes que salir de esta tienda. No puedes comprar aquí. ¿Cuándo se volvió todo tan caro? Hola, Irais. ¿Aún vendrás de compras con nosotros? ¿A dónde irán? Iremos a la playa. Para entrar son tres mil palabras, ¿no? Sí, pero ¿cuándo has ido es un problema? Lo siento. Tengo que cuidar a mi hermana pequeña. ¿No tienes tantas palabras? Hola, cariño. ¿Qué harás esta noche? Nada. Si cuidas hoy a tu hermana, te daré un bono de palabras. Hola, chicos. Pensé que no tenías palabras. No, ¿cómo crees? Solo estaba bromeando. ¿No creen que esa chava es muy rara? Sí, además creo que no tiene palabras. Escuché que se llama Carrie. Oigan, no sean así, sean buenos. Al vez no es su culpa. Disculpa, se te cayó esto. Eres Carrie, ¿verdad? Irais, ¿por qué tardaste tanto? Disculpa, se te cayó esto. Eres Carrie, ¿verdad? Irais, ¿por qué tardaste tanto? ¿Todo bien? ¿Te quedaste sin palabras? Desaparecieron todas. ¿Cómo? Sí, tenías algunas. ¿Quién fue la última persona con la que hablaste? Hablé con Carrie. Te dije que ella era muy rara. Carrie, ¿por qué me quitaste todas mis palabras? ¿Qué? Espera, ¿tú tampoco puedes hablar? No he podido hacerlo durante años. Hola, cariño. Súper lo de tus palabras. Mañana les diré a todos que Carrie no fue. Está bien, cariño. ¿Sabes? Me alegro mucho de que Irais ya no tenga palabras. ¿Verdad que sí? Ella era tan molesta. ¿Sabes cuál es la parte más divertida? Ni siquiera fue Carrie la que le robó las palabras. Fui yo. Ni siquiera fue Carrie la que le robó las palabras. Fui yo. Hola, chicas. Hola, Irais. Oh, oh. ¿Qué pasa, cariño? Mi mejor amiga fue la que me quitó todas mis palabras. Hija, tal vez sí te doy algunas tareas. Eso te permita tener palabras. Gracias. Terminé. Ok, aquí vamos. Oh, lo siento, cariño. Hola. Hola. ¿Por qué no tienes palabras? Mi mejor amiga me las quitó. Laila. Sí, ella. A mí también me las quitó. ¿En serio? Ella no puede salirse con la suya. Necesitamos un plan. Entonces, si logramos tocarla al mismo tiempo, ¿podremos recuperar nuestras palabras? Sí. No perdemos nada intentándolo. Una, dos, tres. Listo. Ya recuperé mis palabras. Yo también. ¿Qué hicieron, tontas? Ups, creo que por error absorbimos todas sus palabras. Regresenmelas. No, lo sentimos, Laila, pero eso es lo que mereces. Adiós. No, no me pueden hacer esto.